muy buenas sinubis de youtube y bien es otro vídeo de warframe build en esta ocasión venimos traigo venimos traigo la tom finger de acuerdo un kitgan de fortuna en principio está ahí anda con la catch mode que yo digo de secundarias al menos cuando estoy subiendo este vídeo no es que haya mucha alternativa por mucho que les hayan pegado estas armas siguen siendo la leche ya os digo no hay excesivamente alternativa al igual que ahora con primarias y melés sobre todo comerse hay mil y una variantes que o pegan igual o pegan más o demás en secundarias no hay mucho vale y la don finger un arma que es la leche de acuerdo revienta bastante bastante bien insisto a mí personalmente me gusta más la catch mode pero la don finger ahí ahí anda entonces pues nada sin más aquí hacemos la sacamos aquí los bichos como siempre pues no tengo ningún arcano puesto en esta configuración como veis tampoco tengo el gato ni nada entonces sin más le vamos dando a los bichos ya veis que bueno en esta armada lo veréis pero tengo cadencia como siempre disparas al cuerpo no nada de pegar a la cabeza y ahora por si nos enviamos a la cabeza que a fin y al cabo esta sí que es un arma que al igual que digo con la casmo tenéis que buscar cabeza sí o sí por el simple hecho del arcano que tiene puesto que a ver si se activa actívate ahí se ha activado y ahora ha pegado mira está que la pega una guaya entonces esta es una arma para la gente que tiene aim por eso yo no la uso porque yo no tengo mucho aim pero esto sí que es buscar cabeza siempre busca cabeza para que salte el arcano que tiene puesto de la kilcán que es lo que es lo bueno que realmente que tiene las kilcán y lanzados y demás este pues ya lo veis de rebote pues mira ha bajado bastante de la vida entonces a ver que sí que no diréis oye que tampoco matan excesivamente rápido y ya adivina si le tengo puesto si el correo se lo tengo puesto cuando no mata excesivamente rápido pero yo digo es que no hay mucha alternativa en secundaria en fin explicado esto como ya os voy adelantando las partes son exactamente las mismas que las catson y ahora véis el nombre que le he puesto tirachinas 2.0 en su momento a ver esto tiene su explicación en su momento cuando estuve elevando las kilcans pues probé esta no la probé con la configuración que tengo ahora las piezas que tengo ahora pero al probarla digo vale esto tiene más potencia que un tirachinas y luego ya pues me hizo una buis más específica está en concreto esta arma me la hice en su día para seco para espionajes más que nada porque ya digo que pega muy parecido a la casmo de que pega parecido ya para mí la casa no pega más lo único es que está lo bueno que tiene esta arma es el rango vale el rango es mucho mayor que el de la casmo entonces por eso rentado entonces pues está digo me la hago para espionajes y demás que los espionajes a fin y a cabo como no me lo suelo llevar para incursión y cosas así sino para espionajes normales con esto voy sobraísimo entonces ya lo que os digo las piezas son las mismas vale o bueno cámara tom finger al fin y al cabo lo que hace el arma en sí lo que sube maestría y luego cargador splat y empuñadora jaime por eso digo que lo mismo la casmo no se fijáis pues es exactamente igual es para el jaime que entonces vamos con la will en cuestión como siempre tengo dos webs corrosivo relación sin más entonces aquí ya veis pues que en el bueno en la casmo tengo aquí yo me re bien en este caso aquí lo que busco es cadencia vale busco más dps de ahí que le haya metido pues eso el pistolero suyo sería meter de otra forma más que se la pondría en torrente letal en con esta modalidad madura y no es madura y sí y ya le podría meter el de pistolero entonces pues una cadencia de fuego el pistolero creo que es un 62% cadencia de fuego vale que a ver sin que se nota entonces bueno me dice golpe de avispa 220 de daño ámbito de pistola 187 probabilidad crítica rompe objetivos prime 110 de daño crítico difusión de cañón 120 de multidisparo aquí ya insisto si tuviese más huecos de material de amalgama vale para la velocidad rodada torrente letal pistolero que insisto le podría al de a tope munición patógena y convulsión al fin y al cabo el estado es que como está lo que busca es un arma de crítico entonces el estado pasa un poquito más de él y luego lo que a mí me encanta de las kit cans vale y que por eso también en parte uso la crítica no uso la casmo que es el buscador de packs este vale arcano que está arcano es de fortuna imagino que es con él el que hace las kit cans es el que lo venderá con reputación de fortuna entonces a rango 3 en asesinatos con disparos a la cabeza 100% de prioridad que me han cuatro dispara que me tan que no sé ni hablar que me han cuatro proyectiles del objetivo y buscan las cabezas del enemigo cercanos esto en serio está muy 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 bien a mí me encanta otro que estaba bastante negro utilizado y en su momento para santuario era proyectil de packs en asesinatos con disparos a la cabeza 100% de prioridad de 30% de eficiencia de habilidad y 30% de fuerza de habilidad en la siguiente habilidad usada dentro de cuatro yo como santuario casi siempre voy con la sharin pues éste lo suelo lo suelo utilizar este arcano en la casmon o en ésta si lo llevaba sobre todo en la casmon que es la que suele llevar y va bastante bastante bien más que nada por la sharin que otras va estirando el 4 que consume bastante y demás entonces está bastante bastante chulo pero vamos el principal que utilizo para misiones y todo es éste sin más esto yo digo bueno no hagáis caso al nombre corrosivo rat esto es por otras cosas que dices un momento ah bueno y porque tiene radiación de por ser y tiene radiación pero vamos que y luego radiación pues que sigue más alta porque como lo que trae de serie pues lo amplificamos y demás y es exactamente lo mismo lo único es que carga encendiaria insisto si tuviese más capacidad de mods una buena opción es meterle aquí esto cambiarlo por difusión de cañón a amalgama pistolero ponerse a tope insisto y carga encendiaria cambiárselo por carga encendiaria prime que nos aumentaría considerablemente el daño y sin más ya está tom finger no no hay mucho más que con no vale pues nada como siempre espero que os haya gustado que se ha sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego